Saludos y bienvenido, bienvenida a Remedios Caseros Efectivos. En el día de hoy voy a compartir contigo un increíblemente efectivo té con el cual puedes controlar los niveles de azúcar en la sangre de una forma completamente natural. Para preparar este té necesitas tres ingredientes o productos que puedes encontrar prácticamente en cualquier supermercado y es verdaderamente fácil de preparar. Más adelante te voy a decir cómo prepararlo pero para que puedas ver el por qué es tan efectivo vamos a hablar brevemente de los beneficios para la salud que cada uno de sus ingredientes ofrecen. El primer ingrediente es el apio tierno. El apio se ha utilizado por mucho tiempo como un tratamiento eficaz para tratar la diabetes y esa eficacia se debe a los nutrientes esenciales que se encuentran en dicha planta. Estos nutrientes incluyen folato, manganeso, potasio, riboflavina, vitamina B6, calcio, fósforo, magnesio, vitamina A, vitamina C y vitamina K entre otros. Este vegetal es de bajo contenido calórico con alto contenido de fibra y por lo tanto puede contribuir a la pérdida de peso mientras que al mismo tiempo mejora la sensibilidad a la insulina. Además ayuda a reducir los niveles de colesterol y reduce la acidez general del cuerpo. El ingrediente número 2 es el repollo tierno también conocido como col. Para muchas personas y por diferentes razones el repollo no necesariamente se va a encontrar dentro de los vegetales favoritos, sin embargo si eres diabético o diabética entonces este es un vegetal que debe estar siempre incluido en tu lista de alimentos ya que el mismo puede hacer maravillas para tratar la diabetes naturalmente. Dentro de sus beneficios para la salud se encuentran los siguientes. Primero controla el azúcar en la sangre. Este vegetal tiene un montón de propiedades antioxidantes y anti hiperglucemiantes que lo convierten en un medicamento verdaderamente efectivo para bajar el azúcar en la sangre y mantenerla a niveles apropiados. Número 2 ayuda a perder peso. El repollo es bajo en calorías, alto en contenido de fibra y tiene un índice glucémico bien bajo con un rango de 10 por lo que se convierte en un vegetal ideal para las personas que sufren de diabetes. Por otro lado mejora las funciones renales. ¿Cómo logra esto? Pues mira cuando un diabético tiene los niveles de azúcar en la sangre extremadamente altos los riñones tratan de deshacerse del azúcar extra eliminándola a través de la orina. Esto conduce a la pérdida excesiva de los líquidos corporales dando como resultado la deshidratación lo que hace que la sangre se vuelva más gruesa y aumente aún más los niveles de azúcar en la misma. Como consecuencia a los riñones se les hace más difícil rectificarla. Esa es la razón por la cual los diabéticos son más propensos a fallas renales y dado que el repollo o col puede ayudar a mantener el nivel de azúcar en la sangre bajo control al mismo tiempo ayuda a mantener las funciones renales funcionando apropiadamente. El ingrediente número tres que vamos a utilizar para este té es la cebolla tierna la cual ofrece grandes beneficios para la salud gracias a la gran cantidad de vitaminas minerales y compuestos naturales que contiene. Algunos de los beneficios que ofrece son los siguientes. Su contenido de cromo proporciona beneficios para la salud de los diabéticos controlando los niveles de azúcar en la sangre y mejorando la tolerancia a la glucosa. Es buena para acelerar la circulación sanguínea. Reduce los niveles de colesterol y reduce el riesgo de enfermedades coronarias. La pecticina que contiene reduce las posibilidades de desarrollar cáncer, especialmente el cáncer del colon. Sus compuestos de azufre ayudan a reducir y a controlar los niveles de la presión arterial. Sus propiedades antibacterianas ayudan a luchar contra el resfriado y la gripe y ayudan a la digestión. Su contenido de quercetina proporciona beneficios antiinflamatorios y antihistamínicos convirtiéndola en una buena verdura para tratar la artritis y el asma. Y por último también es rica en vitamina C y su contenido de alicina es muy bueno para la piel ya que la protege contra las arrugas. Y ya que sabemos los tres ingredientes que necesitamos para preparar este té y los beneficios para la salud que cada uno de ellos ofrece para preparar el té debe servir en un litro de agua a fuego bien lento, varias hojas tiernas de repollo, apio tierno incluyendo las hojas y dos o tres cebollas tiernas incluyendo las hojas o tallos. Lo dejas hervir por 15 o 20 minutos o hasta que se haya gastado la mitad del agua. Luego lo dejas enfriar y te tomas una taza dos o tres veces al día. Algo a tener en cuenta tanto con este como cualquier otro remedio para bajar el azúcar es que es muy importante que monitorees los niveles de glucosa para que no vayan a bajar demasiado. Esto es aún más importante si también estás tomando medicamentos para la diabetes. Esto es todo por hoy. Espero que este té te ayude a controlar la diabetes de una forma natural y te deseo mucha salud y un excelente día. Hasta la próxima.